A ver, ¿está aquí? Daddy está llorando porque nunca vi otra chica wearing orange shorts. ¿Qué? ¡Es verdad! Sí, es verdad. Ven, mía. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Sí? Aquí está. ¡Ah! ¡Han hecho uno para ti! No. ¿Nichia, Didi find the guitar? No, I didn't. Oh, what about the drums? ¿Qué? How cool, mía. All right, look. In a one, two, three. Okay. You know how it's the mother's day. In one day. One day each. My mother feels glad when we do stuff for her. Never, never, say how I say the first time, never feel sad, never feel sad. Mitchie, sing with daddy. That you know the right thing. That you know the right thing. Not a reason to be crying. Not a reason to be crying. Mom feel great. Mom feel great. Never feel bad. Never feel bad. We are best for you. We will pick clothes for you. We are best for you. We will pick clothes for you. Heartbeats going, never, ever knowing. Heartbeats going, never, ever knowing. Never hit bite to my mom. Never be mean to my mom. That's right. Tonight, we will think about you tonight. Tonight, we will think about you tonight. We will think about you tonight. LOL, duh. Mom, you gotta sing these two. Okay, sing it. No, what does it say? That was the heartbeats part. Never hit bite to my mom. I'm trying to write it as fast as she sang it. So, she was just singing it. You should have recorded it. That would have been easier for you. Yeah. This is how we did it. And this. Because you can make up the next part. Make up the next part. This thing. Freestyle. Don't be sad. I love you. I love you. Please play with my dog. I will always. I will always. When you say no to Chick-fil-A. I will always listen. I will always listen to that one. When I say no to Chick-fil-A. Bravo. Bravo. What's your name now? Bravo. And I am Kirksey. Yeah. We did it, Mia. Bravo. Gracias. I love you. Buenos días, mis mamacitas. Feliz. Feliz día de las madres chiquitas mías. Les deseo de todo corazón el mejor día. Porque todas nos merecemos. Desde el esfuerzo que hacemos. Ah, sí. Las va a felicitar, Mia. Desde los esfuerzos que hacemos de cocinar, de estar de maestras, de limpiar, de amigas, de esposas, de todo. Las felicito a todas y cada una de ustedes que son mamás y las están viendo y las que no. Pues COVID por mamacitas, que todas lo somos, las quiero mucho. Y el día de hoy yo ya chillé. Ya hubo de todo. Me hicieron unas cartas mis niñas y me compusieron una canción. Y George también me dijo unas palabras muy bonitas. Ya me hizo chillar. Ya chillé con Martita también. Ya nos felicitamos. Y Martita también me enseñó unas bañaditas bien chistosas. Y el día de hoy vamos, George. Bueno, George ayer en la noche nos quitó el sueño porque estaba en la cocina. Y dije, ¿qué está haciendo? Pues lo que no lo crean. Miren, el regalo más grande para mí. George está cocinando. Está haciendo el desayuno. Ya hizo el tocino. Ayer en la noche se desveló haciendo galletas. Es la primera vez que... No las he probado. Have you tried them? Yes, you did, but we can't rely on that. I'll try them. You know you're supposed to put like oil here. Did you put some oil? No, the directions didn't say that. Oh. No, I think they're a little raw. Do we cook makeup more? Let me see. I think I got too much chocolate. You gotta makeup more? I think so. That's not bad. No. Well. Let's take a bit more, right? It's an odd flavor, right? No, it's good. It's sweet. Yeah. Let's try baking it more and see what happens. I don't know if we bake it more or not. I think so. Because they're chewy. I don't know if we... I don't know if we... I don't know if we... Woo! Mimosas! Yum! Oh, I haven't had one in years, son. I've looked forward for this for so long. There it is. Thank you. Mmm. Cheers, bebés! Salud por todas nosotras que nos lo merecemos. Las amo. Ahora sí. Yummy. Ahora sí. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Y aquí está la festejada, la reina de la casa, que queremos mucho, 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 la mamá de todos. Ya chillamos juntas. Bueno, yo chillé. Y yo ya chilla. Y aquí está Michi, que me enseñó a ser mamá. ¿Por qué? Porque aquí está la reina de la casa, la otra reina. No, no es Marta, es mí. Ah, bueno, no es Marta, es Michi. Oh, mi friend. Bueno, pero come, Michi, come. Yo no sé cómo hacer esto. ¿Vas a hacer cake cakes? ¡Ya no, Mia! ¡Ya no! ¡Mía, ya no! ¿Qué comiste, Michi? ¿No tienes muchos popis, Mia? Ya no, va a ser mucha popis, Mia. ¡Qué barba! Ya desayunamos y me estaba yo quedando dormida porque me tomé la mimosa y me dio el sueño. O sea, pero sueño así de que se me caen los ojos. Como fue lo primero que empecé a tomar antes de comer. ¡Ay, no! Me pegó duro. O sea, me noqueó. Entonces, no he tomado café. Como que agarré este que me sobró ayer de Starbucks, pero casi ni me lo tomé. Entonces, vamos a hacer un café de verdad. Este. ¡Ay, no sé qué hacer! Miren, George ya pues preparó las galletitas y el desayuno y así. Y tengo dos opciones. George me dijo que podíamos pedir de cenar. Yo tengo muchas ganas de cenar italiano. Porque de tomar quiero hacer Apro Spritz. Es una bebida italiana de verano. Entonces, se me antoja cenar italiano. Y tengo para hacer. O sea, se me antoja una pasta de camarones. Se me antoja una pasta carbonara. Y las puedo hacer, pero no sé si tengo ganas de hacerlas o pedirlas. Entonces, obviamente, no tengo ganas de cocinar. Pero a veces cuando pides comida buena, llega fría y la calienta el micro. Entonces, estoy debatiendo eso. Pero ahorita, a ver qué ánimos traigo al rato. Y sí, George se ofreció a él hacerlas, pero no confío en él. Sí sabe hacer pasta, pero no. No, no. O sea, vean por qué no confío en él. Lo amo. Él trata. Mis chiquitas, ya estoy lista. Me tomó años porque tuve que arreglar a las niñas. Primero, como que descansé con el George. Me relajé un poco porque andaba muy cansada. Como desvelada. Y nos como que echamos en lo que me hace durmió. Y luego me hizo efecto el café. No le he hablado a mi mamá todavía porque quería hablarle ya arreglada. Con las niñas arregladas. Que las viera como le encanta verlas. Y entonces ya me puse este jumpsuit. Lo tengo desde hace añales. Bueno, desde hace como dos o tres años. Tres probablemente. Y pues no, no tengo nada que estrenar ahorita. Pero para mí es un logro que me queda algo que me quedaba desde antes de tener a mía. Entonces me siento bien. Y pues sí, me pinté. Miren. Bueno, sí me pinto, pero me puse makeup de Anastasia Beverly Hills. Son unas de las sombras que me gustan mucho. Como que easy, que sé que no me salgo de mi comfort zone. Y el mismo... Ay, me preguntaron cuál traigo. Traigo uno de Kylie. El delineador es Brown Sugar de Kylie Jenner. Y es Liquid Lips... No, Liquid Matte. De los Liquid Lipsticks, pero que son matte. De Anastasia Beverly Hills en Pure Hollywood. Creo que traigo Pure Hollywood o Stripped. Ahorita les pongo aquí. Siempre no salgo de esos. Y sí, y esta la tengo, pero no la había estrenado. Creo que la compré desde el año pasado en Aliexpress. El app que te trae todo de China. Es de China. Y pues mis aretes Chanel que he tenido toda la vida. Mi anillo de M por Mia y Michelle. Mis anillitos de mi brazalete. Entonces ya me voy a salir. Voy a preparar unos April Spritz. Que es la bebida... Bueno, la verdad ya estamos... Hemos estado tomando el Yoshi Yo y Martín. White Claws. Traemos de moda los White Claws. Las que no saben qué son los White Claws. Déjenme les muestro. Son estas bebidas. Que es la novedad ahorita. Porque solo traen dos carbs. Two carbs, 100 calories, 100 calorías. Dos gramos de carbohidratos. Entonces está súper ligera. Trae 5% de alcohol. Mucho más ligera que una cerveza o así. Está súper light. Y no la sientes. Y están muy ricas. En la mañana me tomé una mimosa. Pero así me quedó más pesadita. Y ahorita ya voy a hacer los April Spritz. ¿Qué es un April Spritz? Es una bebida de verano. Déjenme les digo. Mi marido. Ay amor, qué guapo. Ya se puso mis lentes los dorados. Le digo que también se le ven muy bien. Y ya estamos... Está cediendo un poco el Josh en que ya le corté el perno. Miren Martita, qué guapa. Unos los doritos en el piso. Porque además está comiendo. Ay, sí, hombre. Este, ya me veo diferente porque ya chillé. Un chorro. Bueno, todo el día he llorado. Yo soy bien chillona. Pero creo que a todas nos afecta más. En estos momentos valorar más. El no poder estar con nuestra familia. Si ustedes están con su familia, qué padre. Bueno, claro. Yo sí estoy con mi familia. Pero pues con mi mamá, mi papá. Miren, ya está el pelo ni me dura. Porque nomás me lo ando agarrando. Ya chillé un buen. Porque le hablé a mi mamá. Y nomás en el momento que escuché su voz me cuajé. Este, le cantamos una canción aquí en el jardín. Nos pusimos Michi, Mia y YoYos. Nos apuntó el teléfono. Le hablamos por FaceTime. Y Michi bailando. Y según esto yo iba a bailar con Mia. Pero yo estaba en el piso llorando como Magdalena. Mamá. O sea, soy una burla. No, no puedo. Mi mamá también chichi. Está todo de caja. Ay, no. Pero bien bonito. Pues es que, oigan. Ya saben la mamá que tengo. Entonces, este. Este año para mí es. Ay, ya. Me digo otra vez. Pues ya saben por todo lo que pasamos con Mia. Mis papás no me dejan. Y nada más esto es un recordatorio para valorar más lo que tenemos. Y lo que en realidad vale. Y le dije a mi mamá que aunque no estemos juntos. Prefiero que estemos con salud todos. Porque ha habido años que sí estamos juntos. Y en mi caso en particular hubo un 10 de mayo que. ¿Qué fue el día mío? Tuve que cortar porque si no. Otra vez me cuajo hasta el piso. Ustedes probablemente ya saben la mayoría por lo que pasé hace dos años. Un 10 de mayo que me dijeron. Lo que me dijeron. Me dice George que no piense en eso. Pero pues. Como mamá es imposible. Pero. El día de hoy. Ver a Mia. Por eso significa mucho. Para mí. Claro. Todos los bebés significan mucho. Pero en este caso. En esta fecha en particular. Para mí. Ver a Mia. En realidad es mi arcoiris. Y es mi luz. Mi luz. Después de. Como dicen aquí. Light after the tunnel. Es mi luz. Porque Mia. Viene muy esperada. Por muchos años. Y aparte. Cuando llegó. Pues. Llegó a demostrarnos que es una guerrera. Este año que acaba de pasar. Entonces. Para mí ahorita verla. Y ver a Michelle. Y. Ver a mis dos niñas sanas. Y bonitas. Y hermosas. Y realizadas. Pues. Se valora mucho todo. Y por eso. Mi mamá estuvo ahí conmigo. Ustedes ya saben. En los pasos más difíciles. Y siempre lo ha estado. En los difíciles. Y en los fáciles. Y en los alegres. Y en los tristes. Entonces. Ay. Pues yo creo que a todas. La hormona nos falla más que nunca. El día de hoy. Pero bueno. Voy a seguir paseando a Mia. Y ahorita ya voy a hacer los April Spritz. Este. Que tengo mucho antojo. Y. Luego vamos a pedir. Eh. La cena. La cena. Pero. La voy a pedir a partir de las cuatro. Porque. No. A partir de las cuatro. Empieza el horario de cena. Si no te dan el horario de lunch. Y no está tan chido. Ok. Para esta bebida. Van a ocupar. Dos. Bueno. Copas. Ahorita voy a hacer uno para mí. Para Martita. Porque. El George todavía no quiere. Van a llenar. Eh. La copa de hielos. Y van a ponerle. Eh. Pues rajas de. Naranja. En este caso. Eh. Lleva Blood Orange. Pero si no lo pueden conseguir. Puede ser naranja normal. Necesitan una botella de Aperol. Eh. Club Soda. Y Prosecco. Y voy a medir. Eh. La receta lleva. 75 mililitros de Prosecco. 50 de Aperol. Hielo hasta el tope. Y un chorrito. De. Agua mineral. Ok. Si tienen este que. Mide cuánto. Pues que padre. Si no. X. Al tanteo. Yo si lo estoy midiendo. Pero dice que es de 75. Le puse casi 90 o 100. En tu sequo. Y listo. Esta es oficialmente. Mi bebida del verano. Se la super recomiendo. Está riquísima. Y de lo más sencillo. Necesitan. Hielo. Naranja. Agua mineral. Aperol. Prosecco. Y. Voila. Cheers mamacitas. Está sabrosa. Así que. Tengo una conversación divertida con el vecindario. Ahora voy a dar a Martita su regalo hasta ahorita. Se me había pasado pero ya se lo envolví. Ni se lo espera. Tu regalito. De parte de todos que te queremos mucho. No. Gracias. Tesoro. Para mí. Se lo ponga. A ver, póntelos. Te vas a ver súper mamarre. Súper elegante. Martita. Se te ven súper bien, eh. Gracias. Te quiero mucho. Te lo envolviste, mi hermosa. Gracias, mi preciosa. Ya vamos a cenar. Ya llegó la cena. No, stop. No, stop. Enseñé, pero pedimos italianos. Pastas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Miji, pizza. No, 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 no. Papas. Mas pasta. Mas pasta. Mas pasta. Mas pasta. Deli. Mmm. Miji. Yummy, Mia. Is that good spaghetti? Yeah? She took it all from me. Mmm. Ya me cambié. En mi realidad, me mojé toda porque estaba metiendo los trastes al dishwasher. Josh me está cuidando a Mia. Ya me estoy comiendo una galletita de las que me hizo mi marido. Cuero. Lo amo. Me encanta porque es la primera vez que él cocina, o sea, hace algo de repostería. Que se desveló. Obviamente están medio, medio, medias. Pero están bien. Este. Josh no tiene nada, pero absolutamente nada de sentido común en la cocina. O sea, aunque sea abogado, cuando se trata de la cocina, no. O sea, no, no carbura bien. Entonces, el hecho que él se haya desvelado para hacerme esta sorpresa, significa mucho para mí. Las palabras que me dio, la verdad, me siento muy, muy, como, honrada. No sé si es la palabra. Me siento muy agradecida por el día que tuve. Porque creo que para todos los esposos, y hay que apreciarlos, les tocó más difícil. Porque es muy fácil hacer una reservación e ir a un restaurante, almorzar, a comer, a cenar, o comprarnos algo. Claro, no me pudo, o sea, comprar en línea se puede ahorita, pero él sí me demostró que, aunque se puso difícil esta vez, se puso creativo. Me hizo una canción con las niñas, me hizo cartas de cada niña. Me hizo el brunch, el desayuno. Ay, no les platiqué mi regalo. Me va a llevar. Me mandó unas fotos de un lugar al que ya buscó que me va a llevar, si Dios quiere. Y nos presta vida y salud y se puede viajar. Dijo que habló, pero todavía no se pueden hacer reservaciones por las circunstancias. Pero me va a llevar al Caribe. Me quiere llevar a Antigua, él y yo, de Luna de Miel. Y me siento muy afortunada y muy agradecida que, pues, mi esposo quiere darme ese regalo del Día a las Madres y quiere que viajemos. La verdad, hace añales que yo y yo no viajamos solos, más que a Las Vegas dos días y de regreso o así. Pero sí, sí tengo muchas ganas de hacer eso con él y ojalá Dios nos preste vida y salud y este virus nos deje. Pero sí, ese es mi regalo del Día a las Madres, un viaje. Espero que se pueda pronto. Cuando son días así, no les grabo mucho porque quiero estar en el momento. Pero sí les voy platicando cómo estuvo. Y ha estado demasiado bonito y demasiado especial para mí este día. Y estoy muy agradecida con mis niñas y con Martita. Martita también le encantó su regalo. Le regalamos unos lentes. No sé si les grabé cuando los usó, ¿no? Pero a Martita le encantaron porque quería unos desde hace mucho. Porque yo le dije que los que tiene me chocan. Están horribles. Están todos chuecos. Y yo, no, esos ya están para tirarse. Y dije, hasta que le encuentre unos buenos, se los voy a regalar. Y hace poquito por Instagram vi unos que me gustaron para ella. Porque yo con los lentes soy mucho de que te los tienes que probar. Pero pues ahorita no te puedes ir a probar los lentes. Entonces dije, este es un estilo como que clásico que como que no le fallas. Y no, le encantaron a Martita, le encantaron. Y ahorita Michi y Martita están tratando de bajar la escena porque me han pedido italiano a lo bestia. Porque trae un chorro de hambre y antojo. Martita ya se cambió, más casual. Cinco. Cinco. Una. ¡Uh! Cuatro. Cinco. Ahí. Andan bajando la escena. Esto es loca. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ay, bueno, y luego Michi, como vio que yo le regalé a Martita, o sea, le di un regalo envuelto a Martita, se fue, mi niño, la amo. Se fue al garage. Buscó una caja. Buscó un regalo, quedarme en el garage. Encontró una mascada y buscó envoltura y me lo envolvió. Y fue, me metió a la casa por tape porque yo la vi con tape que salió de la casa y dije, ¿por qué trae tape, Michi? Y me lo envolvió mi niña, la amo, la amo, la amo, que sea detallista y que piensen darme algo que me va a gustar. Y luego fue, ya no les grabé, pero después fue, volvió en el garage y sacó una bolsa que decía happy birthday. Y en el garage tengo de que todo lo extra, de que el windex extra, el maestro limpio extra, papel de baño extra, todo lo que es de que está, ahí lo dejo y tengo jabón para las manos y le di un jabón para las manos a Martita. Mi vida y Martita, gracias, ya necesita uno nuevo. Ay, cosita bella. Pero pues esa es la manera de los niños de mostrarnos que nos quieren, aparte de sus cartitas y sus canciones y sus dibujos. Mi vida. Mira, mía ya está dormida. Ya me andaba despidiendo yo, según yo, pero en eso Michi me pidió hacer un video para su canal y me dijo, ay, yo es que me sorprende que empieza a freestyle, tipo rap. Empieza ella sola, de que mami, tú haces el beat así y wow, oh, oh, y yo voy a cantar y empieza a cantar de la nada, súper random. Así era George chiquito, ya que a George le gusta rapear. George es igual, obviamente lo saco de él, pero me sorprende ver cómo esta personita que yo hice ya tiene sus talentos que son de ella y, o sea, vienen, claro, pero también de ella y no le da pena y ella sí, me encanta cómo es. Y sí, oigan, ya no sé si les grabé mucho a las niñas cómo las vestí, pero es que le hablamos a mi mamá, pues lo que les platiqué, pero mis niñas se veían hermosas. Y sí, disfruté mucho este día, muchísimo, y pues quiero felicitarlas a todas y cada una de ustedes, quiero darles las gracias a las mamás, a las tías, a las abuelitas, a las mamacitas que me ven, que no me han dejado de apoyar, muchísimas gracias, las quiero felicitar a cada una de ustedes, les quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte, un beso muy, muy fuerte, las quiero mucho, pero sobre todo, yo sé que todas son buenas mamás porque me dan los mejores consejos para mis hijas, para mi familia, pero son mamás luchonas y son mujerones porque en este canal abunda la buena energía, el positivismo, el apoyo entre mujeres, claro, en todos lados hay hate, pero casi nada, entonces un aplauso y un abrazo para todas nosotras que nos apoyamos, que nos echamos porras, y sé que he visto en los comentarios que entre ustedes se contestan y se echan ánimos y se felicitan, entonces yo les mando un aplauso por eso y una gran admiración. Las quiero mucho, les debo un en vivo, en un rinconcito en el chal, se los prometo muy pronto, lo quería hacer esta semana que acaba de pasar, pero ya saben ahora cómo andaba y a mí me gusta andar al 100 con ustedes y darles yo como soy de verdad. Y bueno, ya me voy a despintar porque ya muy pronto voy a poder hacer mapache, se me olvidó ponerme el setting spray, entonces este, por eso ya me quiero quitar la torta de maquillaje que traigo, las quiero mucho, un beso, feliz día de las madres.